Hola, nos encontramos ya en nuestra última sesión, nuestro último tema, el cual es el liderazgo innovador para la generación milenios. Entonces vamos a iniciar dando un poco sobre mirar qué es ese liderazgo en la nueva generación, cómo ser ese líder que necesita esta nueva generación. Listo, entonces este tema se titula un liderazgo innovador para la generación milenios. Entonces es importante reconocer que el líder actual, si es el líder innovador, debe primero conocer el contexto y las personas con las que va a trabajar. Yo no puedo destacarme sin conocer el entorno o con las personas con las que voy a trabajar. Actualmente nos encontramos con esos jóvenes milenios que traen otros pensamientos y otra manera de ver la vida. Por ello hay que entenderlos y por eso hay que saber cómo ser ese líder que puede llegar a impactar, que puede llegar a conocer y puede llegar a transformar de una u otra manera, transformarse y transformar la manera de las personas con la cual nos estamos rodeando. Entonces ese es el líder innovador. Primero tiene que ser una persona consciente del presente, ¿sí? Y aquí vamos a tener que hablar sobre esa autoconciencia y sobre la práctica de la atención plena. Entonces cuando yo tengo la atención plena, estoy aquí como en el muñequito, ¿no? Estoy en el momento que es, en el muñequito de la que va a ir a la reunión, o sea como la mujer, que es donde ella está plena de la hora, de lo que está pasando, de lo que está sucediendo y está visualizando lo que está en su contexto actual. Pero vemos el acompañante que él está en su momento actual también, está al lado de ella, pero no está pensando en su actualidad, no está pensando en ese momento pleno, sino que tiene otras ideas en su cabeza. Y a veces nos pasa eso, ¿no? A veces nos pasa que estamos hablando con, estamos en una situación actual, pero nuestra cabeza está maquinando otras situaciones. Entonces estamos pensando, ay, no he enviado el correo, no he hecho la tarea, tengo que hacer el informe, ¿sí? Y no estamos viviendo el momento actual. Por ello es súper importante tener presente la atención plena, ¿sí? La atención plena tanto con las personas con las que nos encontramos y esa atención plena en los momentos. Entonces esto es unas características que debe tener ese líder innovador para los milenios, ¿sí? Porque los chicos de hoy en día, ellos no tienen tantos pensamientos a la misma vez y no son más conscientes del momento, de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Por eso ellos están siempre como a la vanguardia, ¿sí? Siempre están como preguntando, como indagando, como justificando, ¿sí? Tener ese pensamiento crítico. Entonces para nosotros poder estar en la vanguardia, tenemos que tener esa atención plena. Entonces, cuando tenemos esa visión, ¿sí? De tener plena autonomía sobre lo que estamos hablando, pues tenemos la capacidad de promover un liderazgo consciente, ¿sí? Consciente del momento, consciente de la hora, consciente de todo lo que estamos viviendo en el momento, ¿sí? No es para después o después recapacito qué fue lo que pasó, o si no estoy pleno en el momento, ¿sí? Por eso cuando tenemos ese liderazgo de la plena atención, hace que las personas de nuestro alrededor sean más productivas, más exitosas, sean más felices. Aquí tenemos una pregunta muy importante, ¿sí? El cual es, ¿un líder nace o un líder se hace? Pensemos un poco sobre esta pregunta, ¿sí? Cuando hablamos de ese líder que se nace, es que nace genéticamente, ¿sí? Por sus raíces, o ese líder que se hace por medio del entorno, ¿sí? Y por medio del entorno y por medio de las personas que están actualmente. A mi modo personal, el líder no nace si no se hace, ¿sí? Porque puede que la persona nazca con algunas cualidades del líder, pero como vemos en esta presentación, el líder que nace es el que se hace a partir de la generación con la cual va a trabajar. Entonces, el líder se hace por medio del entorno y por medio de las personas con las cuales va a trabajar. Dentro de ese líder milenios que necesita la generación, vemos un liderazgo transformacional, ¿sí? Este liderazgo transformacional trae muchas características en las cuales es que aporta confianza a su grupo de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy confianza a las personas con las que está, se puede llegar a transformar el lugar o el momento en el que está. También este liderazgo transformacional lo que hace es motivar a sus colaboradores y los inspira, ¿sí? Lo bonito es cuando conocemos o llegan a nuestra vida esas personas que con sus palabras, con sus actos, con lo que hacen, nos impregna de esa motivación, ¿sí? Y no solamente nos impregna, sino nos inspira, ¿sí? Nos inspira que, venga, queremos, yo el día de mañana quiero ser como tal profe. Yo recuerdo en mi infancia muchos profes que me inspiraron para tomar la decisión de vincularme a ahorita en el entorno educativo, ¿sí? Y son esos líderes que fueron para mí un tiempo pasado, pero hoy en día lo recuerdo con ese amor y me inspiran, ¿sí? Inspiran en mi profesión. Traigo también otro ejemplo de un docente, pues de un docente que de una u otra manera, yo nunca como que lo conocí, pero al verlo, al escucharlo, me inspiraba, ¿sí? Y me inspiraba, con esos actos que no eran directamente para mí, sino con esos actos que yo podía observar, me inspiraba, ¿sí? Era ese docente que planeaba sus clases, era el docente que no iba a improvisar, era el docente que era carismático, que siempre tú lo ves alegre. Entonces, entender esos liderazgos siempre van a impactar la vida de las personas. Ese liderazgo transformacional tiene varias características que hace a la persona, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una persona carismática, ¿sí? Entonces, esa carismática hace que las personas que están a nuestro alrededor se sientan seguras y se sientan impregnados por ese carisma que tiene ese líder, ¿sí? También da confianza a sus seguidores. Qué bonito es cuando uno se siente confiado en su lugar de trabajo, se siente confiado con el equipo, con el equipo con el cual está trabajando, se siente confiado con las personas con las que está. Entonces, esto hace ese líder darle confianza a sus seguidores, ¿sí? Yo estoy confiado con el líder con el cual me encuentro actualmente porque él me ha dado esa confianza. Inspiración. Inspiración es muy importante, muy importante para un líder innovador, ¿sí? Porque cuando yo tengo inspiración, ¿sí? Nacen nuevas ideas, ¿sí? Cuando hay inspiración, se tiene la oportunidad de pensar de manera personal, ¿sí? Y es donde cuando yo me inspiro, nacen nuevas ideas, nacen nuevas innovaciones, nacen nuevos sueños, y se incorporan muchas cosas. Y también tenemos el tema de la motivación, ¿sí? ¿Qué persona hace algo bueno o algo bonito cuando no hay motivación? Creo que eso no existe. Cuando existe la motivación, fluyen muchas cosas, ¿sí? Porque yo estoy motivada y la motivación tiene que ver con el amor, ¿sí? Cuando hay amor, hay motivación. Cuando hay motivación, hay ganas. Cuando hay motivación, también tenemos esa chispa de hacer las cosas, ¿sí? No hay cansancio. Siempre hay fuerza en la motivación. Tenemos también el tema, el líder es creativo e innovador, ¿sí? Entonces, cuando la persona es creativa, ¿sí? Tiene la oportunidad de innovar, ¿sí? Porque la innovación no es lo nuevo, sino la innovación es algo que puede producir el cambio sobre lo que ya está. Entonces, ese líder es creativo e innovador, y eso hace que las personas de su equipo también lo sean. Y otra vez volvemos aquí con eso de la atención personal. La atención personal es muy importante, porque ¿qué ser humano no se siente feliz cuando tiene una atención? Una atención para uno solo, ¿sí? Es aquí cuando hay una buena atención, se empiezan a crear esos vínculos de confianza, ¿sí? Porque yo me siento como una persona suprema, como una persona única dentro del equipo. Es por ello que el líder innovador actual, ¿sí? Para los milenios tiene que saber tener una atención personalizada para todo su grupo de trabajo. Y es aquí donde muchas veces vemos los influencers, ¿no? Vemos que actualmente los milenios siguen a personas, ¿sí? Y cuando yo sigo a alguien es porque es mi líder, ¿sí? De alguna u otra manera me motiva, de alguna u otra manera él tiene cualidades que me aportan a mi vida personal o a mi vida profesional o a mi vida laboral. Entonces, cuando ese líder innovador milenios le da la atención que necesita esa persona, la persona se vuelve más emprendedora, se vuelve más, se vuelve más, sí, tiene esa motivación para seguir adelante. Entonces, muy, muy claro es la atención personal. Dentro de lo que tenemos del líder innovador actual, tenemos cuatro ámbitos con los que está viviendo actualmente la sociedad, ¿sí? Esos ámbitos es el entorno social, el entorno comercial, el entorno educativo y el entorno laboral. Entonces, es muy importante tener aquí en cuenta algo presente y es que esa nueva generación ve estos cuatro ámbitos de una manera diferente con la que la estamos viendo nosotros, ¿sí? La manera en que ellos empiezan a crear o se empiezan a desenvolver en estos cuatro ámbitos es diferente. Entonces, ese líder innovador tiene que, de una u otra manera, poderse adaptar a esas nuevas miradas y poder entender la manera en que ellos se están mirando y se están desenvolviendo en el mundo actual. Aquí vamos a ver, tenemos una imagen donde vemos como la metodología de ese liderazgo innovación a la primera etapa, ¿sí? Entonces, la primera es conocer las necesidades actuales de los milenios, ¿sí? No solo en una oportunidad de mercadeo, sino a nivel general. Entonces, cuando yo les decía, cuando yo reconozco a mi equipo y cuando reconozco el entorno en el que voy a ser líder, necesito reconocer a las personas con las que voy a trabajar. Y eso lo que hace es crear un equipo humano, ¿sí? Un equipo de confianza, un equipo seguro. Llamámoslo así, un espacio seguro en donde puedo ser y en donde puedo crecer. Los otros son los recursos, ¿sí? Dentro de ese liderazgo innovador, es importante tener claro qué recursos se van a utilizar, qué recursos son necesarios. Y una vez tengamos esas tres cualidades, podemos llegar a la innovación, ¿sí? Porque conocemos a cada persona que es valiosa dentro de un equipo de trabajo y esa persona con sus cualidades puede empezar a generar innovación. En esta última figura tenemos ya la etapa terminal de la innovación, ¿sí? Entonces, como primer momento tenemos esas capacidades de la organización, que es donde está todo el equipo de liderazgo. La segunda son las habilidades de los líderes, ¿sí? Entonces, cuando yo hago parte de un grupo de trabajo, y reconocen mis habilidades, y reconocen lo que puedo hacer, pues me siento segura y sigo dando ideas, ¿sí? Puedo desenvolverme con tranquilidad. Entonces, aquí es donde los líderes reconocen las habilidades que tiene cada miembro de ese equipo de trabajo. Tenemos esa atención consciente, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con la atención plena. Cuando yo soy consciente de lo que está pasando, y cuando tengo una atención consciente sobre el entorno, todo fluye, todo fluye. A veces uno como líder se enfoca en otras cosas, se enfoca en cumplir las metas, se enfoca de organizar muy bien los objetivos, de parametrizar muy bien el camino por el cual debemos recorrer, pero dejamos a un lado esa atención consciente. Y por eso vamos a ver ese liderazgo innovador, ese liderazgo en donde los milenios de hoy en día, las personas de hoy en día, se sienten más motivados. Y es importante reconocer las características con las que ellos vienen. Ellos, el líder debe entender la manera en que se desenvuelve cada persona actual, ¿sí? Los chicos de hoy en día muchas veces no se basan con seguir órdenes, ¿sí? Es muy diferente darle órdenes a los chicos de hoy en día, a los jóvenes de hoy en día, porque ellos no son tan entendibles como nosotros lo fuimos en su momento, ¿sí? Nosotros entendíamos que era una orden y de una u otra manera trabajábamos por medio de órdenes. Ahorita no, ¿sí? Ahorita es el lazo de amistad, ¿sí? Ahorita los jóvenes de hoy en día, cuando se sienten motivados, es donde empiezan a mostrarse, es donde empiezan a tener esas características de un líder. Entonces, el líder es aquella persona que le da ese acompañamiento pleno, es aquella persona que reconoce sus valores, es aquella persona que le dedica el tiempo a sus colaboradores, ¿sí? Pero no solamente el tiempo para poder trabajar en lo que se tiene que entregar, sino el tiempo necesario para reconocer las cualidades de la persona suprema. Entonces, espero que estas cualidades que vimos durante este tema de este líder innovador, pues las podamos tener presente.